¿Qué tal? Muy buenos días. Esta no es la sede provincial de Vox. Formalmente sí. Pero realmente es el banderín de enganche de todos los españoles que en esta querida provincia estén dispuestos a dar un paso al frente, quitarse los complejos, quitarse los miedos y venir a luchar por lo importante. La sede de Vox va a ser el lugar desde el que van a salir las iniciativas, los proyectos, los programas y las ilusiones para trabajar duros.